28 Déjalo ya He visto a la inocencia caer de arriba Llorar al sol por miles de despedidas Sentir dolor porque no hay salidas En la cárcel de preguntas condenado de por vida Y saco lo mejor de mí Mi C de cero heridas juego siempre para ser mejor aquí Digamos que si me tocan soy alambre Y si me jodes hijo puta soy capaz de chupar sangre Y con un hombre fuera hay una esencia que va dentro Allá afuera mamá nos llaman hijos del talento No más trama en la piel en la vida seré un hombre Juré ser inocente y ahora sueñan con mi nombre El agua de la luna deslizándose en el brazo Te vendo mi amor por el suelo hecho pedazos Y mi mentalidad convoca mis sentidos Regalando las promesas de las flores del olvido Hay llamas en Madrid ardiendo Salir de aquí todos los que seguís hablando Yo contando las rarezas de este ingenio Trato de escapar de allí sin dueño Mientras busco la libertad Aléjame de los extremos Dejándome la piel entre versos de veneno Y sabemos lo que hacemos Juego con la muerte Tras la ventana nervios ma Esperando algo más de suerte Casi nada es todo Hoy por hoy hablo de rap Porque es lo único que puedo Soy un player sin miedo Y ese es el modo En medio de este juego Para que griten mi apodo Y déjame en el nodo En el infierno En el ir y venir En el camino de lo eterno Dando al cien por cien Ignorando lo que digas Sigo rezando hermanos Para que Dios nos bendiga 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!